Yo No Encuentro Caminos 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 Mas sin embargo pienso seguir buscando tus manos Y si quieres conmigo venir camina pronto mi amor conmigo Con mi amor, mi canción, el amor en esa espera mi vida Eres tú mi razón, no hagas caso cuando te hable mentira Es verdad, oye mi amor, que a mi tiempo le hace falta tu risa Que tú estás y no estás, dime cómo vamos a hallar la salida Tanto amor, que bonito es vivir Tanto amor, no se puede evitar Tanto amor, que te brindo yo a ti Más amor, no te puedo dar más amor Sería ya morir, más amor No te puedo dar más amor Sería ya morir, más amor No te puedo dar más amor Sería ya morir, más amor No te puedo dar